Esta noticia la semana pasada en nuestras redes, pocos han oído hablar de Hermosillo, una urbe de tamaño medio que es un buen ejemplo de cómo estas se están convirtiendo en esperanzadoras plataformas de innovación y de cambio. Tengo a Andreina Seijas. Ella es candidata doctoral de planificación urbana en Harvard. Es una comunicadora venezolana y consultora de políticas públicas también que actualmente se especializa en planificación y regulación nocturna como parte de su trabajo doctoral en Harvard University. Y ella es parte también de, bueno, de quien está impulsando o bueno, anteriormente trabajó cuatro años para la División de Vivienda y Desarrollo Urbano del Banco Interamericano de Desarrollo en Washington y es una de las fuentes que trae también el país de España. ¿Cómo se está viendo Hermosillo? ¿Qué oportunidades tiene para crecer? Andreina, buenos días. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la oportunidad de contarles un poco acerca de este proyecto. ¿De qué se trata el proyecto? A ver, que es del BIT, ¿no? El Banco Interamericano de Desarrollo. Sí, básicamente se trata de una colaboración entre el Banco Interamericano de Desarrollo y la Universidad de Harvard, que partió hace un par de años y básicamente consistió en tomar a una ciudad intermedia, a una ciudad emergente, en este caso Hermosillo, como una plataforma de innovación y colaboración urbana. Porque tiende a pasar que, por lo general, cuando pensamos en innovación urbana, nos vamos a las ciudades de gran tamaño en la región, como por ejemplo la Ciudad de México, como por ejemplo Bogotá, Lima, Buenos Aires. Pero olvidamos que las ciudades intermedias también tienen mucho potencial y muchas ideas de las cuales pueden beneficiar a sus ciudades de mayor tamaño. Y en este caso, esta colaboración consistió en un intercambio académico entre la Universidad de Harvard y el Banco Interamericano de Desarrollo, a partir del cual un grupo de estudiantes de Harvard visitaron Hermosillo en el año 2017, en septiembre del 2017, para conocer un poco acerca de cuáles son las problemáticas y la tendencia de crecimiento de la ciudad y repensar un poco de qué manera se puede construir un modelo de desarrollo para Hermosillo que sea sostenible en el tiempo. Y qué fue lo que encontraron, ¿eh? Sí, recuerdo, Carolina Espinosa, ¿no? Estuvo involucrada también ahí la gente del plan de la administración anterior, exacto, que esperemos que le estén dando seguimiento. ¿Le están dando seguimiento en este gobierno? Sí, de hecho, el lanzamiento de la publicación, bueno, para seguir contando un poco del proyecto. Sí, ajá, ¿de qué se trata? Esta colaboración académica, y justamente como se detalla en el artículo del país, esta colaboración académica que duró un par de años e implicó la participación de estos estudiantes, vino en una publicación, que esta publicación, de la cual estamos muy contentos, es un resumen y un acervo muy interesante de conocimiento, no solamente a nivel de ciudades emergentes y desarrollo emergente, sino también reúne una serie de experiencias en la ciudad de Hermosillo que sirven como modelo para otras ciudades de la región. Y esta publicación la presentamos el año pasado y en la presentación que se llevó a cabo en la Ciudad de México estuvo presente la presidenta municipal Celia López y el equipo del INPLAN, por lo cual sí ha habido un seguimiento y ha habido un contacto constante con las autoridades de la ciudad y básicamente toda la interacción que se llevó a cabo entre los estudiantes, el Banco Interamericano de Desarrollo, fue siempre de la mano con la ciudad y con diferentes autoridades. Porque la idea es que esto se convierta en que esta publicación no sea un libro que se va a archivar, sino que sea una guía con una serie de propuestas para repensar, como decía al principio, la ciudad de Hermosillo y que además inspire a otras ciudades de la región, a ciudades intermedias, a pensar en formas distintas de gestionar su desarrollo y su crecimiento. ¿Qué se está proponiendo para Hermosillo? Porque también el diagnóstico incluyó, por lo que veo por acá, las razones por la cual la economía de esta ciudad dejó de crecer, ¿verdad? Por ejemplo. Sí, justamente uno de los principales actores desde el punto de vista de la Universidad de Harvard involucrados en este diagnóstico fue el Centro de Desarrollo Internacional, que es un centro de desarrollo ubicado en la Escuela de Gobierno de Harvard que se encargan de desarrollar una serie de diagnósticos a nivel de crecimiento económico y pobreza. Ellos tienen un par de herramientas que por lo general siempre implementaban a nivel nacional y por primera vez se implementaron en este caso a nivel subnacional y a partir de estas herramientas se identificaron una serie de factores por los cuales la ciudad, siendo Hermosillo una de las principales ciudades a nivel de desarrollo económico en México hasta el año 2016-2017, porque se propone identificar por qué la ciudad se estancó a nivel económico y entender un poco cómo la trayectoria de la transición que llevó a cabo la ciudad de su tradición de agricultura a tradición de manufactura, cómo se influenció su crecimiento y cómo va a influenciarlo a la comunidad. ¿Y por qué se estancó, Andreina? ¿Por qué se estancó? ¿Hay un diagnóstico? ¿Cuándo se estancó? ¿Cuándo empezó el estancamiento, Hermosillo? ¿Se puede ubicar? Bueno, para eso los invitamos a que lean la publicación. Hay un análisis muy detallado, muy completo acerca de todos los indicadores. Incluso se hace una comparación bien interesante entre Hermosillo y otras 20 ciudades del país, entendiendo diferentes factores a nivel local y a nivel internacional, cómo se puede proyectar el crecimiento económico de Hermosillo. Pero una de las razones por las cuales este Centro de Desarrollo Económico identifica o interpreta este estancamiento es el haber puesto todas las fuerzas, el haber puesto todo el foco en la manufactura hizo que la ciudad perdiera de vista otras oportunidades de crecimiento. Y entonces, hoy en día existen para Hermosillo muchísimas posibilidades de diversificar su economía hacia, por ejemplo, el área de emprendimiento, hacia el área de las industrias culturales y creativas. Entonces, básicamente, este artículo en particular, que es un artículo del libro, estos expertos del Centro de Desarrollo Económico de Harvard impulsan, invitan a pensar de qué forma se puede diversificar la gama de actividades económicas de la ciudad para entonces traer mayor prosperidad para la NICI. ¿En cuándo fue el periodo de estancamiento? Bueno, básicamente, básicamente se habla de que el periodo, bueno, no tengo las cifras acá a la mano de ese artículo en particular, pero se habla de que el estancamiento parte alrededor del 2017 hacia acá, hacia ahora, que es cuando vemos que la ciudad se venía creciendo muy rápidamente y que estaban los primeros índices de acuerdo con estudios de competitividad a nivel de México, se empezó a ver que se mantenía en el mismo lugar, que dejó de crecer de una forma tan acelerada como venía. ¿La manufactura viene siendo que la industria o fábricas, que se le apostó nomás a las fábricas o a la industrialización automotriz, no sé? ¿A qué pudiéramos decir? Sí. ¿Sí? Sobre todo el tema de la industria automotriz. De hecho, el título del artículo va alineado al tema de la Ford, de cómo la llegada de la Ford a la ciudad de Hermosillo representó un cambio a su tradición, como decía anteriormente. En el 85. Hermosillo pasa a ser una ciudad que venía de la agricultura y cómo pasa a esta área de la manufactura. Que fue exactamente. En los 80's, cuando llega a la Ford y Hermosillo pasa de esa agricultura, de ser una sociedad agraria, da un salto al sector industrial, que fue en los 80's, 85's, 84's, y le apostamos toda la industria y la ciudad cayó en el estancamiento en el 2017-2016. Se detecta, muy importante lo que estás diciendo, y ahora es cómo puede ser una economía emergente a través de qué, Andreina, por ejemplo. Sí, bueno. Muy interesante parte de este ejercicio fue la mirada de los estudiantes. Como decía al principio, hubo 12 estudiantes de Harvard, que es interesante porque eran de 10 nacionalidades distintas. Teníamos estudiantes de Latinoamérica, teníamos estudiantes de India, de Grecia, de Estados Unidos, del Reino Unido, y estos estudiantes tuvieron la oportunidad de ir a la ciudad, de conocer Hermosillo, de caminar la ciudad, de conversar con diferentes actores de la sociedad civil y del gobierno, y llevarse una idea de cuáles son estas problemáticas básicas que afectan no solamente a Hermosillo, sino que son también una realidad para muchas ciudades de la región, como, por ejemplo, el crecimiento acelerado de la huella urbana, cómo la población de Hermosillo, a pesar de que ha crecido, la extensión de la huella urbana, el tamaño de la ciudad, ha crecido de una forma mucho mayor que su población. Y cómo esto afecta, esto viene conectado a la alta dependencia del coche como principal medio de transporte. Al tener una ciudad tan extensa, hace falta el coche siempre para poder desplazarse. El deterioro de acceso a recursos naturales como el agua. Y el tema, por ejemplo, del centro histórico, cómo el centro histórico de la ciudad, teniendo tanto potencial a nivel de arquitectura, de cultura, de tradición, de historia, cómo vale la pena recuperarlo. Y entonces, para contarte un poco... Andreina, tengo que hacer un corte y vuelvo contigo. ¿Me permites? ¿Si tienes tiempo? Claro que sí. Está muy interesante lo que estás diciendo. Ojo, porque Andreina, ella, candidata a doctora de Harvard, y de parte del grupo de estudio me está dando los factores de estancamiento de Hermosillo. ¿Por qué llegamos a esto y cómo la ciudad evolucionó y nos rebasó vaya el tiempo? Y voy a volver con las recomendaciones que hacen de cómo, a raíz de esta publicación del país de España y que hay que estudiar más el material, como tituló La ciudad en medio del desierto que se convirtió en un campo de experimentación urbana, ¿qué debemos hacer para dar el brinco en Hermosillo? Volvemos con esto. Descubre por qué gente como tú prefiere estudiar una carrera en IDEO. Visita al Dr. López Carrillo, cirujano estético, y realza tu belleza con nuestros paquetes. Perfilado y aumento de labios, relleno de ojeras, rejuvenecimiento con células madre, rinomodelación, reducción de papada, bichectomía sin cirugía, y más. Visítanos en Centro Médico del Río, Módulo C, Planta Baja, y en los teléfonos 151-7198 y 209-9018. En Hospital Licona atendemos tu salud de acuerdo a tus necesidades. Contamos con sala de urgencias, consultas generales, hospitalización, terapia intensiva, servicio de la paroscopía y salas quirúrgicas. Avenida Luis Donaldo Colosio, número 42, Colonia Centro, Hospital Licona, 6621-084450, 6621-084450, Hospital Licona. En Superllantas, cumplimos 50 años de ser tu mejor copiloto, y los celebramos con las llantas Bridgestone, medida 205-55, rin 16, en solo 1,710 pesos, y la medida 185-65, rin 15, en 1,266 pesos. Válido el 31 de agosto, aplica en restricciones, cotiza por WhatsApp al 6624-290047, y celebra con Superllantas. ¡Ey! ¿Qué estás comiendo? Me estoy saboreando con la nueva salsa sonora extra picante. ¡Arde! ¡Saca! ¡Sonora que arde! Nueva salsa sonora extra picante. Para estar en forma y seguir dalentándose con nuestras tortillas sonorenses y del mejor pan, busca que estén hechos con harina integral, los gallos. ¡Claro! ¡Es de Molino la fama! Estamos de regreso con más de Proyecto Puente. Con más información estoy hablando muy interesante en verdad de esta información de cómo pues como ciudad tenemos las oportunidades después de la publicación del país de España la ciudad en medio del desierto que se convirtió en un campo de experimentación urbana y analizo con Andreina Seijas ella es candidata a doctora de Harvard ha trabajado en el Banco Interamericano de Desarrollo y conoce muy bien este experimento que se vino a hacer hermosillo desde el 2017 y que fue publicado apenas la semana pasada ya como actualizado de lo que debe de tener de hacer la ciudad para despegar en materia económica urbana de medio ambiente cuál es la recomendación que están haciendo o hicieron a la autoridad Andreina para que hermosillo despegue y dé el otro salto por ejemplo sí como te comentaba anteriormente básicamente esta publicación contiene como una caja de herramientas una serie de herramientas que se le presentaron a la ciudad de recomendaciones sobre cómo diversificar su economía sobre cómo repensar un poco la manera en la que están dispuestos los diferentes equipamientos urbanos en la ciudad sobre cómo mejorar calidad de vida y entre ellas dentro de esta caja de herramientas destacan una serie de propuestas que llevaron a cabo los mismos estudiantes como decía fue un grupo muy diverso de estudiantes de la Universidad de Harvard que se dividieron en varios equipos y cada uno de estos equipos trató una temática y un área de la ciudad en particular y fue muy interesante vinculado a lo que conversaba antes que hablábamos un poco acerca de cómo Hermosello venía creciendo de una forma bastante acelerada pero llegó a un punto de estancamiento y esto vinculado a su dependencia en la manufactura sobre todo desde el punto de vista de la industria automotriz básicamente una de las propuestas de los estudiantes fue volver a su tradición agrícola fue volver a observar apalancar su tradición agrícola y a partir de ello poder conectar la periferia de Hermosello incluso potenciar vínculos entre la ciudad de Hermosello y comunidades como Miguel Alemán para transformar a la ciudad en un centro regional y global de desarrollo agrícola esta es una de las propuestas obviamente estoy haciendo un resumen para más detalles la publicación está disponible para descarga ahora les voy a compartir los detalles de eso una segunda propuesta muy interesante también fue pensar un poco en el derecho a la ciudad para la familia y el centro de esta propuesta fue el estadio la antigua sede del estadio Héctor Espino y fue básicamente tomar en cuenta tomar la ventaja de la ubicación tan estratégica de este estadio y su conectividad con diferentes puntos de la ciudad y transformarlo en un centro de uso mixto de viviendas pero también comercial y también en un centro cultural biblioteca con una serie de equipamientos culturales y recreativos para la ciudad esta fue una segunda propuesta y una tercera propuesta de otro grupo de estudiantes fue repensar el centro revivir el centro de Hermosello tratando de conectar su pasado y su presente a través de un inmueble de gran valor que es el mismo mercado municipal de la ciudad que si bien el mercado hoy en día es funcional y sigue aportando mucho a la ciudad es poderlo potenciar de la manera en la que muchísimas ciudades a nivel mundial lo han hecho como el caso de Lisboa como el caso de Madrid hay muchas ciudades y muchos ejemplos internacionales de cómo los mercados municipales pueden potenciarse y convertirse en un ancla de reactivación y en este equipo yo estuve involucrada y una de las cosas que conversábamos era cómo despertar el centro de Hermosello de noche porque una de las principales limitaciones que tienen las ciudades y no solamente Hermosello sino a nivel mundial es el no pensar en la ciudad de noche se nos olvida que la noche tiene una importancia a nivel social a nivel económico a nivel cultural para los ciudadanos y en una ciudad como Hermosello con un clima tan fuerte durante la noche se vuelve una oportunidad para reencontrarse en el espacio para promover nuevas formas de utilizar el espacio público entonces en este caso dentro de este tercer grupo de propuestas pensamos en el centro histórico de la ciudad como el mercado se puede convertir en un catalizador de diferentes actividades programáticas y de espacio público que ocurran tanto de día como de noche y bueno como decía al principio entonces todas estas propuestas fueron incorporadas dentro del plan de acción que el Banco Interamericano de Desarrollo preparó para la ciudad además de una serie de propuestas que el mismo Banco de Desarrollo y una serie de consultores internacionales han desarrollado para la ciudad y todo esto está todo este acervo de conocimiento y de buenas prácticas forma parte de esta publicación que esta publicación se titula bueno está hoy en día está disponible en inglés pero la versión en español está por salir pronto y el título de la publicación es Innovaciones en Diseño Planificación y Políticas Urbanas el caso de Hermosillo y está disponible para descarga completamente gratuita de la página de publicaciones del Banco Interamericano de Desarrollo lo pueden descargar allí y como les digo actualmente está en inglés pero estamos trabajando en la traducción que esperamos que esté lista para finales de este año para que más personas puedan beneficiarse de todo este conocimiento y todo esto le va a dar seguimiento a la actual administración le está dando seguimiento a todas estas conclusiones se supone ¿sí? el Banco Interamericano de Desarrollo sigue en contacto constante con la ciudad y como decía el principio también con Implan el objetivo es por supuesto ojalá estas propuestas puedan implementarse puedan llevarse a cabo y la idea es como decíamos no queremos imponer porque no creemos que personas externas a Hermosillo pueden imponer una realidad sobre la ciudad sino al contrario la idea la idea fue involucrar a personas de diferentes sectores de diferentes edades de diferentes backgrounds para poder repensar la ciudad y plantear esta caja de herramientas a la ciudad sobre las cuales la misma ciudad puede escoger cuáles son las que más le benefician a largo plazo que bueno me da gusto y ahí bueno el plan ya lo veríamos con por ejemplo la autoridad que nos dijera si hay un plan ya de salida o de tiempo por ejemplo en cuánto tiempo lo van a hacer todo esto no hay una ruta crítica de trabajo bueno ya existen existen una serie de avances entiendo que hay una serie de propuestas alrededor del estadio del Trespino que también algunas estuvieron vinculadas a las ideas de los estudiantes también me comentan que se está trabajando en un proyecto para la recuperación del centro y el Cerro de la Campana que también viene motivado por todas estas propuestas así que creo que ya empezamos a ver cómo las propuestas están dando frutos y ojalá más adelante podamos podamos verlas materializadas en la ciudad de Hermosillo muy bien pues muy interesante te agradezco mucho Adriana Seijas candidata doctora doctoral en planificación urbana en Harvard y gracias por esta información que es insisto muy importante que la autoridad lo cristalice le dé seguimiento para que llegue a buen puerto gracias muchísimas gracias buen día buenos días fíjese usted todo qué bueno que se le dio seguimiento a este tema que inició la administración anterior hay que decirlo con Carolina Espinosa que empujó mucho estos temas también en el implan que lo retoma Lupita Peñón y que también es una profesional igual Carolina y es una buena noticia de la ciudad medio del desierto y estamos llegando ya a un punto importante de decir por qué se estancó la ciudad se le apostó solo a la Ford la industria recuerda usted recuerdo por ahí en el año del 2000 2003 los leitazos entre los panistas y los periodistas con Armando López Nogales a la cabeza que decían que no se vaya la Ford que no se vaya todo fue para que la Ford no se fuera y todo está bien como debe ser no hay que ninguna empresa pero faltó pensar también en el hermosillo que venía en el crecimiento de la ciudad que nos rebasó y esas áreas de oportunidad son muy importantes miren como muchas especialistas estudiantes vinieron a hacer ese diagnóstico que se da a conocer en el país de España y esta ciudad en medio del desierto que se convirtió en un campo de experimentación de batalla nos dicen por acá a ver qué dice la